Fue lo máximo para mí, el señor Valentín Pimstey me dio la oportunidad de hacer mi primera villana. Además de manejar por primera vez el apuntador, que en mi vida lo había usado, fue algo increíble. Anterior a esto hice el pecado de Oyuki, hice una actuación muy, muy especial. Era la secretaria de la secretaria del embajador, o sea, una extra casi, cosa que estoy muy agradecida también. Hice la hora marcada que fui la mujer de negro, entonces para mí fue algo así como muy simbólico también estos dos proyectos. Fue como el parqueaguas, ¿no? Y anterior a todo esto, que muy poca gente lo sabe, hice con Luis de Llano, que prácticamente fue quien me arropó y me apapachó, ¿no? Hice programas unitarios como conductora. Haber estado en Simplemente María, haber sido apapachada, arropada, que mi padrino haya sido Valentín Pimsteyn, pues para mí fue algo maravilloso.